Bueno, buenos días. Un saludo desde la naturaleza, desde mi pedacito de tierra que se llama Santa Catarina Mazahua. Para los que no creían, aquí estoy a punto de tomar café. Ya estamos sembrando maíz, estamos sembrando frijol. Si Dios lo permite, vamos a tener a finales de año, allá por noviembre, qué sé yo. Esto es naturaleza, esto es vida. Aquí las enfermedades se olvidan y uno pues ahí va trabajando, combinando las labores profesionales con el campo. Ya está madurando el tomate, no es para vender, es solo para consumir. Aquí estamos, dentro de un momento pues vamos a fumigar. Así es que gracias a todos, gracias a todas. Feliz día. No los puedo invitar a tamales porque no alcanzan, pero tranquilos, Dios proveerá. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.